Saludo mis seguidores de este mi canal, tu canal y el canal de todos. En esta ocasión trataré sobre lo que está en el tapete y la paleta pública en el mundo y en la República Dominicana. En la República Dominicana se ha desatado el pánico a raíz de la difícil situación que está provocando. El coronavirus parecería como si el mundo se fuera a acabar. Cada vez más aumenta en el país el número de pacientes positivos al COVID-19, por lo que la inquietud y la desesperación se está apoderando de la mayoría de las poblaciones dominicanas como resultado de una histeria colectiva. Se ha determinado a través de trabajos de investigaciones que las posibilidades de contraer los síntomas a seis pies se limitan más y más y son casi imposibles. También puede darse la transmisión fecal y oral, pero no es posible a mayores distancias. El coronavirus afecta a miles de personas de múltiples maneras. Este virus provoca síntomas leves de formas imperceptibles. Por lo tanto es importante tomar en cuenta evitar reacciones y no desesperarnos ni mucho menos alarmarnos. En tal sentido, más del 80% de esta enfermedad son parecidos a procesos gripales leves. La mejor medicina para evitar esta enfermedad es quedarse en casa. Muchos consideran el coronavirus como el enemigo invisible que ataca y ataca sin piedad a la humanidad y al mundo. En la gran mayoría de las provincias del país se están realizando diferentes medidas de desinfección para contrarrestar y disminuir la curva de propagación de la enfermedad infectocontagiosa. Los sectores se mantienen militarizado todas las actividades laborables paralizadas y se ejecuta un toque de queda que comienza de 5 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente. Y se ha decretado una cuarentena por el gobierno dominicano. En la República Dominicana muchas personas desafían la enfermedad por necesidad y andan por las calles como si nada estuvieras pasando. También mucha gente con necesidades físicas o especiales dicen estar pasando hambre. El coronavirus ha provocado una disminución en la entrada de remesas a la República Dominicana lo que ocasiona que la crisis sea mucho más difícil, mucho más sentida. Me despido de ustedes exhortándole a quedarse en su casa. Quédate en casa que es la mejor manera de enfrentar a este gran enemigo mortal que es el coronavirus. Quédate en casa y sígueme en mi canal, tu canal y el canal de todos. Suscríbete a mi canal y dale like al video para que reciba las notificaciones y orientaciones. Adiós y hasta la próxima.